La que más nadie va a mentir Porque ella es la que va a decir mentira Bueno, parece que no se mintieron más Por el contrario, se perdonaron, se aceptaron Y se amaron por los siglos de los siglos Siempre que aparecen estas imágenes Yo me lleno de regocingo Me regocijo en mí mismo Y digo, lo viste Ale, eres vidente Tienes más luz que Alain Pupo Y que vis la Medium Y que todos los clarividentes del mundo Cuando todo el mundo decía Las tinieblas se cernirán sobre esta pareja Yo dije no Al final del túnel siempre hay un rayo de luz Que viene en la punta de un cuerno de alce Sí, porque la luz la trae el animal que sea En mi mundo lo trae siempre el cuerno de alce Me refiero a Mili y Ale Ay caballero, que la cuarentena les ha dado por estar más juntos que nunca Más amantes, más amigos, más todo Ponme por favor el Tik Tok que hicieron el fin de semana Pónmelo ahí Mi amor, tú puedes ser la última Coca-Cola del desierto Pero yo lo que bebo es jugo Están en la misma cama, viste Que después a mí no me digan Que están en la misma cama Están en la misma cama Después que a mí no me digan Que no Después que no me digan Que no Tú sabes quién no tiene buena cuarentena Ay, qué mala cuarentena le da a ella Hay mal embarazo Hay mal de dientes Hay mal de dolores premenstruales A ella le da una cuarentena malísima Me refiero a la otra A la que fuera en algún momento La pareja Bueno, nunca fueron parejas Bueno, a la madre de su hija No reconocida Reconocida luego Me refiero a la canadiense Cubana canadiense Que habla francés Perfecto Oui, madame María Mira, María se ha molestado tanto En una directa que hizo Ale En la que Criticó Que no cerraran las escuelas Porque acuérdate Si tienen que ir a la escuela Los niños de la diosa Por ejemplo Que es una artista también Cuando ella dijo Yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela Cuando se formó todo el show aquel Del nasobuco Que no dejaban usar las mascarillas Y bam, 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 bam Cuando son otros Los niños de otros A esta gente No le importa nada A esta gente Esta gente no se identifican Con el dolor de nadie A esta gente Solo le preocupan Cuando a su hija Que vive en Cuba La mayor Le exigieron Que tenía que seguir Yendo a la escuela Alexander salió Inmediatamente Hizo una directa Diciendo que Como es eso Que su hija Que se va a contagiar Que tacataca Que la salud Que por favor Que es hora de cerrar Las escuelas Bim, bam, bim, bam, bim, bam Y a María Como que no le gustó Que él saliera a defender A su hija mayor Cuando según la propia María No se ocupa de la pequeña Y lo tiró María Porque María Si no se quiere la vida María es la rápida Cogiendo screenshot De la directa De la gente Aquí está Lo que ha tirado La cubano canadiense Dice aquí Cuando pensé Haberlo visto Todo El señor Está preocupado Por su gente De Cuba Por sus seguidores Y por su hija De Cuba Mi amor Mi vida El amor Comienza Por la familia Por los hijos Que es lo más grande Que un ser humano Puede tener en la vida ¿Quién te va a creer A ti? Cuando a tus otros Cuando tus otros hijos No existen Revísate Vete al ginecólogo Nunca es tarde Para cambiar Hashtag El cambio Ya Ay María Tú eres mala María Ella tiró el cambio Ya ahí abajo Para que yo lo viera Y yo lo encontré Tú viste Qué manera Muy bien María reclamando Por su hija Por la suya La de ella La que importa a ella Porque También es muy duro Ver A un padre Que se está preocupando Mucho Por su hijo Que vive con él Por su hija Que vive en Cuba Y quizás Ni siquiera Ha llamado a Canadá Para saber Si la niña Está bien O no María sería bueno Que se ponga en contacto Con nosotros Que se ponga en contacto ¡Gracias!